¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonic y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos con un video informativo sobre el nuevo contenido que se viene para Nintendo Switch y ojo, ojo porque no es solamente una renovación sino que además viene contenido extra exclusivo para esta plataforma así es, yo ya había hablado al respecto en un video anterior pero no había cierta claridad ahora tenemos mayor certeza de lo que estamos hablando así que lo vamos a esclarecer todo en este video vamos a hablar bien qué es lo que se viene y son varias cositas, ¿vale? primero y lo principal es que tienen mis redes sociales chicos acá abajo en la descripción por si me quieren seguir ya saben que cuando vean este video, bueno si es que lo ven más o menos en octubre yo ando de vacaciones así que me pueden seguir en mis redes sociales por ahí para enterarse para ver noticias prontamente de cuándo es la vuelta, de qué estoy haciendo y por dónde ando paseando descansando un poquito, ¿no? que todos lo merecemos así que bueno, tienen mis redes sociales por acá abajo en la descripción mi canal de Twitch todo, todo lo que les interese, si es que les interesa por supuesto quedan más que invitados para seguirme y tienen todo acá abajo en la descripción como les decía así que vamos a empezar de inmediato con la noticia gorda que están todos esperando, todos los jugadores de Nintendo Switch y me refiero ni más ni menos que a Ark Ultimate Survivor Edition ¿vale? la edición Ultimate para nuestro querido Ark y se trata ni más ni menos chicos que de un rework completo del juego para esta plataforma ¿a qué me refiero? que bueno, ya sabemos todos que en Ark Switch digamos en Nintendo Switch se veía un poquito como al culo bueno no un poquito, bastante la verdad tenía una muy mala optimización para que andamos con cosas y hicieron un rework digamos de una codificación completa donde se va a poder jugar el juego en calidades óptimas y no solo eso, sino que además va a tener una velocidad de carga impresionante donde uno de las personas que está desarrollando esta actualización, esta optimización dice que tú para entrar al juego te vas a demorar aproximadamente 20 segundos desde que le das a iniciar el juego en tu consola, en tu Nintendo Switch en 20 segundos ya vas a estar jugando así que buena noticia para todos los jugadores de esa consola y Sonix, ¿qué mierda se nos viene para Nintendo Switch? ¿qué es lo que están diciendo? ¿es solamente una actualización visual o qué? pues no a ver, es una actualización visual que es súper importante que nos van a traer con el desarrollo de Unreal Engine 4 digamos para que se vea quizás no como en las otras consolas quizás no como en PC pero sí ya con una optimización mucho mejor donde van a tener una calidad gráfica significativamente mejor y esto desde el día 1 se va a lanzar ¡ojo! ¡ojo! desde el día 1 se va a lanzar The Island y Escort Earth así que para toda la gente que tenga ARK desde el día 1 va a tener disponible la actualización de The Island y de Escort Earth sin perder progreso ni nada va a ser la actualización gráfica con este mapa que va a llegar también desde el día 1 dentro de este paquete hay una versión que ustedes van a poder comprar porque sí, obviamente no todo es gratis en la vida y va a costar algo así como 49 dólares o algo así, creo, tengo entendido para la gente que no lo tenga y para la gente que ya lo tiene debería costar más o menos alrededor de unos 30 dólares el día 1, como les decía va a llegar The Island y Escort Earth y luego cada dos meses aproximado aproximado en Diciembre llegaría Aberration después del primer cuarto del 2023 o sea, estamos hablando de entre Enero y Abril llegaría Extinction luego entre Mayo y Agosto llegaría Genesis 1 y luego entre Septiembre y Diciembre del 2023 llegaría finalmente Genesis 2 para esta plataforma así que toda la gente de Nintendo Switch va a poder disfrutar de todos los DLCs de pago que tiene este juego así que, bueno, no sabemos todavía así que van a estar disponibles los DLCs gratuitos no sé, no me pregunten si es que va a estar Ragnarok, Valguero o qué sé yo, Fjordur la verdad es que no lo sé ojalá que sí pero que yo sepa pues solamente anunciaron esto, ¿vale? no sé si irán a estar, como les digo los otros mapas que son gratuitos que salieron de manera oficial igualmente ojalá que sí así que esperemos que va a pasar ¿cuándo va a salir esto? el 25 de Octubre así que no queda nada, gente queda menos de un mes para que salga ya desde el día 1 de Iceland y Scorched ¿vale? para toda la gente que ya lo tenga y para la gente que se compre este nuevo pack de Ark Ultimate Survivor va a salir con todos los otros mapas que serían Navigation, Extinction, Genesis 1 y Genesis 2 ¿vale? ¿qué otra noticia tenemos? pues bueno el contenido extra que tenemos para Nintendo Switch el contenido especial particular que tiene solamente esa consola que va a tener solamente esa consola no sé si va a llegar más adelante para otras consolas para PC no lo sé a mí me encantaría que hablamos en su momento de que era algo así como la aventura digamos para jóvenes ¿no? pues ya tiene nombre y tiene logo y tiene todo y se llama Ark Dinosaur Discovery y es una digamos un modo de juego enfocado en niños para los niños que yo la verdad igual me encantaría jugarlo para que andamos con cosas donde está enfocado digamos es un poquito más friendly ¿no? es como para que los peques de la casa no se sientan tan temerosos de ir por ahí corriendo y que le salte un dino y empiecen a sangrar por todas partes ¿no? que le salte un raptor en la cara que no, no, no se evitan digamos como todos esos todos esos sustos o todas esas cosas que son un poquito más que pueden dar miedo sobre todo para los niños y no solo eso sino que nos va a enseñar muchísimo muchísimo sobre los dinosaurios y vamos digamos que va a ser un modo de juego que te va a ir enseñando sobre los dinosaurios que inspiraron a Ark así que a mí me encantaría ver de qué se trata cómo va a ser si es que va a ser un modo de juego distinto si es que va a ser parecido quizás a lo que fue Ark Park en su momento que era digamos totalmente distinto ¿no? o cómo va a ser o quizás va a ser digamos como el Ark como tal pero sin o que los dinosaurios no te ataquen qué sé yo va a salir más texto te va a salir videos qué es lo que va a ser de qué se trata hay mucha intriga sobre esto y yo estoy muy curioso de qué se va a tratar y por último chicos otra noticia que tenemos que también va a salir junto a todo este contenido y junto al contenido para el resto de plataformas y consolas es la ascensión de Scorch Earth que va a salir en conjunto para Nintendo Switch consolas PC para todos y esto nos va a permitir conseguir 15 niveles extras ya saben que con las ascensiones se consiguen en el nivel alfa al menos 15 niveles extras así que es bastante bueno para toda la gente que quiera ir mejorando su personaje así que se vienen todos estos contenidos chicos ya saben a partir del 25 de octubre de este 2022 hasta finales del 2023 que van a tener actualizaciones constantes por lo menos cada dos meses para Nintendo Switch y dentro de este de lo que resta este año vamos a tener muchas noticias para Arc 1 y el resto de plataformas incluyendo cosas sobre la serie de Arc y otras noticias de las cuales he estado hablando y en particular hice un video que van a tener por aquí en la descripción o en una nota o por ahí no lo sé pasen a verlo al canal cuando esté publicado porque se vienen cosas súper interesantes contenido nuevo para Arc 1 contenido adicional que se nos viene antes de que termine este año y antes de que salga por supuesto Arc 2 así que hay harto contenido extra hay hartas cosas que se vienen no solamente para Nintendo Switch sino que para más plataformas también y cosas en conjunto también así que ya saben 25 de octubre anótenlo ahí en su calendario chicos sale Arc Ultimate Survivor Edition para Nintendo Switch a un valor de 49 dólares 50 dólares cerrémoslo y unos 30 creo yo aproximadamente para la gente que ya tiene el juego digamos que es como el Season Pass ¿no? así que nada gente es un video cortito pero un video que les quería informar y actualizar sobre esta información que nos fue mencionada en el evento de PAX donde nuestro grandioso Cedric nos estuvo informando de todas estas cosas que se nos vienen para Arc así que nada gente espero que les haya gustado este video les recuerdo que en mi canal también tengo series de otros juegos bastante interesantes como Subnautica Valheim entre otros y otras cositas que estamos subiendo por ahí así que ya saben vean también ese contenido porque la verdad es que hay bastantes cositas interesantes por ver tienen mis redes sociales acá abajo en la descripción mi canal de Twitch todo por si me quieren seguir en alguna parte y como les digo siempre si es primera vez que pasan por el canal los dejo invitadísimos a que se suscriban ya saben que es totalmente gratis regalenme un hermoso like y ya nos estaremos viendo en un próximo videito hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!